Vámonos a la cumbia jóvenes porque mañana lo estará escuchando mi compadre Disco Salpapis, el diario de Disco Salopal, y aquí dice el sabor y saber de lloro y la voz. Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV. Venga la cumbia, sabor, esta noche para la organización tremendo rock, el famoso cabrón, hoy nos acompaña su señor. Vámonos a la cumbia jóvenes, Toluca, Puebla, Pachuca, Tlaxcala, oye como dice, vamos a decir buenas noches. Vámonos a la cumbia jóvenes, Toluca, Pachuca, Tlaxcala, oye como dice, vamos a decir buenas noches. Siempre conciéndome a Mix, y sonidos bien, baila conmigo, baila mamacita conmigo, bailame, hoy para el señor Alegrio, Disco Salopal, Johnny, Johnny, la voz. Ven, baila, inicio y saludo para ese chacalira, chicali mira, hasta lo de una americana, eso lo dice el famosísimo Poyito Robete, siempre con los más cabrones, hoy con Johnny, la voz, y su don ya perito. Vamos a bailar, vamos a gozar, escucha, hoy para el famoso cabrón, hoy nos acompaña su señor. Conocí en un baile, y estoy separando, una, toda la banda de menos roja, en amor, a Nicolás, conquistó esa forma de meneate, de un movimiento de... Hoy para mi compadre, y compadre, y su don guerrero, y Moisés, que bailen las luces, y ese crack me enamoró. Hoy para organización, Balboros 13, hoy nos acompaña su señor, y yo, báilame, y la buena tremendo roja, Oye, mi linda llena, y hoy parece que qué, baila conmigo. ¡Contra la libertad ya! Y todos mis chamacos, traviesos como forever. ¡Ahí va! Y esa noche para... Toda la gente de... Los de la Nive, señor señor. Tu móvil, ¿Qué recuerdos? Tu cadera, Tu figurada, Hoy para chiquita la voz, Moisés, Tu falda, Pateo, Y ese, Y J Barber, Y J Chudio, Y para Chuchito, Todos los vestidos muestrosos, Y yo, Y ya llegó el famoso Tuca, Se presenta, Organización Diosquio, Presentes ya, Mi linda llena, Ven, Baila conmigo, Así se llama, Suena, Suena, Aquí va el sabor, Johnny, 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 La voz, Y San Nicolás, Vámonos a la copia, Sintoniza, Sazolideros, Villa Victoria TV, Porque próximo mes de febrero, Nos vamos, A Blias y la Cienega, A Goliza, Ya se va, Ya se va, Y para Sazolideros, Villa Victoria TV, A Ciengames, A Ciengames, A Ciengames, Un tema sabroso, Por supuesto, Hoy es un gran programa especial, Continuamos adelante, Jodera musical, Hoy, Y para los grandes,